Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla y hoy voy a reaccionar al undécimo capítulo de Jujutsu Kaisen, voy a reaccionar yo solo porque Carla es una serie que ya ha visto a ver qué pasa, acabará la pelea supongo entre Maito y Nanami, imagino, aún no sé que la quieran alargar mucho la pelea pero a Nanami no le hacía mucha gracia porque el hacer horas extras ya no le gustaba mucho la idea y a ver qué pasa con Junpei también porque se lo llevó Itadori para hacerle unas preguntas a ver qué preguntas tiene que hacerle y si no va a acabar eso en una pelea también antes de empezar con el vídeo también recordaros que podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram que los tendréis en la descripción y ahora sí, vamos a empezar con la reacción es que te crea un punto débil donde sea es muy tío, ostras, te cargas un avión por la mitad lo que quieras no, igual se te acaba antes a ti, ¿no? ostras ah, pues igual tiene un poco de fuerza era un simple aviso sí, sí, ando, ando tú, simplemente pregúntale, no le rebeles nada que está informadísimo ya, ¿eh? sí ahí van las preguntas como ese no ya estaría y esta persona sí sí que se hacen amigos, sí, ¿eh? sí no, sí, es un amigo lo tomaré como un sí esa forma le pega más ahora ya está como en uno como en uno no creo, se ha retirado de verdad es que se han hecho amigos te has perdido la mitad de la película justo 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 se viene la bronca ha intentado decirlo así sí es verdad, este no ha gastado extension de dominio aún que se van a medir tú es la que se hace ya se ha quedado pero hay muchas gracias es lo muy importante es que voy a enfocar todas las cosas que haces mira lo bien que se lleva con la madre sí mejor que con él, ¿eh? Al final alguien que lo trata bien, ¿sabes? Sí Sí, que te tienen que recoger antes de que le echen la bronca Dale, da un algo, ¿eh? Él quería matar, ¿eh? Él casi mata a su profesor Sí, lo hemos visto todos ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? No A mí me dolió la vida aquí, ¿eh? Horrible todo Es que esto es horrible Es que quieras o no, ¿eh? No queda otra Tío, a la madre no Es que encima era como lo más importante para él, ¿eh? Es que es súper impuesto ¿Pero el dedo ese lo habrá puesto Maito o...? O no Es que... Una de dos, ¿no? No sé No sé No, pero es que tengo la duda No, no tiene muy buena pinta, la verdad Van a todo el colegio Los va a convertir a todos en bichos feos de esos No voy a dejar que no veas Entonces simplemente los han cerrado dentro Es que lo está utilizando, es que no es justo Ahí tienes tu respuesta Claramente he traumado, me refiero Que voy a hacer cosas divertidas Sí que los va a convertir en bichos, ¿eh? No voy a morir ¿Eh? ¿Qué? ¡Sensei! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ostras! ¡Oye! ¡De los... ¡De los cigarros! No, ha sido tu amigo, tu amigo ha sido No, ha sido tu amigo, tu amigo ha sido Pero tiene un ritual para darte patadas Eso sí que lo tiene ¡Pero darle una paliza a esa persona! Se va a venir pelea Se va a venir pelea Tiene toda la pinta de que se va a venir la pelea Entre Junpei y Itadori Y se van a dar de madrasos en el colegio Espero que no hagan mucho destrozo por lo menos Y no se hagan muchas personas afectadas por ello Vamos a dejar la lección de hoy por aquí Esperamos que os haya gustado Si dejáis un comentario os agradece Si dejáis un like lo mismo Esperamos que os suscribáis Y nos vemos en la próxima reacción ¡Adiós!